El procedimiento durante el fin de semana de un hecho vinculado al tráfico de estancias controladas, siendo que el personal de la FELQN ha intervenido en la zona sur de la ciudad de Uruguay, más precisamente en la avenida Circunvalación y avenida D.N., a la altura donde se concentran los minibuses que van de viaje a la localidad fronteriza de Pisiga, en la cual el personal de la FELQN, el 2 de octubre en horas de la madrugada, a las 5 de la mañana aproximadamente, logran advertir a una persona de sexo masculino con una actitud sospechosa. En esos antecedentes proceden a interceptarlo, revisan la mochila que portaba esta persona y se han podido encontrar varios paquetes de forma homoide, forzados con cinta máscara. En esos antecedentes proceden a la apertura de estos paquetes de forma homoide, logran advertir una sustancia verdusca con características a marihuana. Esta persona es sometida a la prueba de campo y efectivamente da resultado positivo para marihuana. En consecuencia, esta persona es aprendida y trasladada a dependencias de la FELQN. Ya posteriormente, en presencia del fiscal de materia, logran cuantificar esta sustancia secuestrada en este operativo y se han hecho un peso total de 8 kilos con 200 gramos de marihuana. De la misma forma, esta persona ha sido imputada formalmente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias consoladas, ha sido remitida al conocimiento de la Autoridad Judicial y bajo requerimiento fundamentado del Ministerio Público, se ha procedido a determinar la detención preventiva de esta persona por el plazo de seis meses. Decreto edil número sesenta y siete que reglamenta la ley nacional siete cincuenta y cinco de la gestión integral de residuos sólidos. Usted vecino tiene la obligación de limpiar su acera, punto de venta y organizar su basura para colaborar con el reciclado. Aquel mal vecino que bote basura fuera de los horarios establecidos debe ser denunciado y sancionado. Los infractores serán castigados con sanciones económicas o con trabajo comunitario. Toda denuncia será realizado en EMAO, Dirección de Salud Ambiental, Guardia Municipal y POFOMA. O contáctate al teléfono cincuenta y dos setenta nueve setenta y dos. Juntos podremos lograr una ciudad limpia. Este es un mensaje del Consejo Municipal de Oruro. Oruro, te quiero grande.